EMPEZOS . DIFICA. DALE, PREGUNTAMO DE VUELTA. RICARDO ¿QUE VAS A HACER EL VERANO? EL VERANO MÁN. YO GAS HACER LO QUE QUIERO PARA MANDARME A MÍ, Y YO GAS HACER EL VERANO MÁN. TAN PELOTUDO, TAN MEDIÓN CERNAL. Y NO TENÉS ES EL RORI. SI YO NO TE VUELVO A VEN. TE QUIERO, VAMOS A SER HOMBRE Y MUJER. ZULMA, ZULMA. NATALIA FACI. BUENO, LA MISMA PREGUNTA. ¿QUÉ HACE EN EL VERANO NATALIA FACI? BUENO, ME PUEDE REPETIR LA PREGUNTA, POR FAVOR. EN EL VERANO, NATI, EN EL VERANO. EN EL VERANO, VENDría A SER, EL VERANO, BUENO, CLARO, EVIDENTEMENTE A LA GENTE DE PURA QUÍMICA YO LE TENGO QUE EXPLICAR QUÉ HARÍA EN EL VERANO. EL VERANO ES DE QUÉ AMÉ, MÁS MÁS O MENOS. GRACIAS, NATALIA, GRACIAS. EL VERANO ES DE ENERO. BUENO, AHORA EL SEÑOR QUIERE CAMBIAR PORQUE YO NO SÉ. BUENO, ESCUCHAME. EN ENERO, EN ENERO. BUENO, AHÍ CHICOS. NO, ME VOY, ME VOY. CHAO, HASTA LUEGO. NO, 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 NO. NO, 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 NO. AHORA SOY HINCHA DE ESPAÑA. NO, ES INDEPENDIENTE. ES INDEPENDIENTE. NO, SOY DE ESPAÑA AHORA. VISTE QUE SALÓ CAMPEÓN DEL MUNDO. SÍ. ME GUSTA ROGER NADAL A MÍ. NO, 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 NO. RAPAEL A MÍ. OTRO, OTRO. LUIS MAJUL. LUIS MAJUL. ¿QUÉ VA A HACER EL VERANO LUIS MAJUL? SI LO ENTENDÉS, ES PORQUE NO ABRE LA BOCA. LA PARTICULAR QUÉ. YO TE VOY A HACER UNA PREGUNTA. AHORA. NO, NO. NO, NO. NO, NO. LOVATO. SULMA LOVATO. POR FAVOR. VOS ME ESTÁS PREGUNTANDO A MÍ. ¿QUÉ VOY A HACER YO EN EL VERANO? AHORA SI YO TE PREGUNTO A VOS. ¿PABLOSKI? PORQUE... PORQUE... EL TEMA ES EL SIGUIENTE. YO LOS MIRO TODOS. NO ME MANEJÉ LOS TIEMPOS. LUIS TERMINÁ EL PROGRAMA. LO ÚLTIMO. NO DESPEDIMOS. ZULMA LOVATO DESPIDE PURA QUÍMICA. ¿QUÉ VA A HACER EN EL VERANO? 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 PRIMER PLANO. UN, DOS, TRES APARECE ZULMA. UN, DOS, TRES. BUENO, YO EN EL VERANO VOY A TRABAJAR, VOS ES UNA ESTRESA. CHAU, CHAU, CHAU. CHAU. CHAU.